De regreso, Cultura Radio, Manauro y Jorge, cuéntame, ¿qué tienes? Evita Perón le preguntó a la mamá de Facundo Cabral, Doña, ¿en qué usted quiere que yo la ayude? Y ella se limitó a responderle, con que no me joda, me basta. Y yo vengo con esa filosofía en el 2023, con que la gente a mi alrededor no me joda, me basta. ¿Por qué lo digo? Usualmente uno se pone como meta hacer nuevos amigos, cambiar de empleo, tener cosas nuevas, hacer cosas que quizás no pudo haber hecho un año anterior. Lograr metas, yo creo que mi logro para el año que viene va a ser desconectarme y dejar de creerme Superman. Y a todos en algún momento nos pasa. Creo que en esta cabina nos pasa a todos por lo siguiente. Dentro de nuestro marco familiar, por suerte o desdicha, nos ha tocado ser un referente de éxito, en algunos aspectos por el lado económico y en algunos aspectos por el lado de exposición mediática. La gente en este país cree que porque tú tengas mil o dos mil seguidoras, ya tienes una figura y ganas muchísimo dinero. Es verdad. Pero no solamente eso, sino que por tú tener una posición económica medianamente estable, tu familia, tus amigos y allegados entienden que tú estás para resolverle todos sus problemas económicos y de relaciones. Eso es cierto. Llega un punto que tú te saturas tanto que tú evitas hasta visitar parientes porque tú sabes que el día que tú vayas o vas a tener que soltar uno cuarto o vas a tener que hacer una diligencia o vas a tener que llamar a fulano para que le haga un favor. Tú te vuelves un preservativo para esa persona. Eso es cierto. Te utiliza y cuídate. Pero si tú un día caes y te quedas sin un centavo. Silencio, Lili. Supiste que te va a llevar el diablo. Así mismo. Porque no van a donde te ir a darte dinero. No. No. Fulano, tú te en olla. Bueno, pues mira cómo te resuelves. Aleluya. Yo quiero mandar un mensaje hoy a mi familia, a mis amigos. Predica, hermano. Y a todo el que en algún momento u otro me ha usado como condón en este 2023 he cambiado un poco la filosofía. A ver. Ayudes a usted que en lo que yo pueda, si puedo, yo le ayudo. Se rompió el condón, chichi. Ya no va a usar. No, no puedo seguir dejándome usar porque es que llega un momento que tú te das tanto, tú te das tanto que te quedas sin nada. Pero no nada del punto de vista económico. Es que, Joan, llega un momento que tú ayudas a tanta gente que tú terminas perdiéndote a ti mismo. Porque hay que tanta ayuda y hay que tanta vaina ahí. Yo aprendí a limitarme hace mucho. Yo no he aprendido a eso. Yo sí. Y tengo que hacerlo. Sobre todo con mi familia. Hasta con mis hijos. Tengo que hacerlo. No, con los hijos no. No, espérate. En cierta manera sonará feo, pero a veces hay que ser un poquito egoísta. Con los hijos hay que hacer eso. Porque uno a los hijos les quiere dar todo. Y uno se pasa. A veces hay que limitarse. Hay que limitarse. Yo tengo un hijo con mi hijo más grande y me está pasando eso. Yo le puse la cosa tan fácil que hoy en día se ha vuelto muy virtual. Todo es computadora. Y lo llevo para donde quiera que lo lleve y diga que se aburre. Igual que mi hijo. Y tiene. Loco. Me tienes harto. Un truco que yo hago. Bájalo. Ando. Me tienes harto. Que tú veas. Bájalo, breaker, para que tú veas. Dale dos horas. Voy a tener anoche. Ey, anoche. Es creativo. Estás dibujando y tú. Ayer. Estás dibujando del aburrimiento. Ayer yo lo senté y le dije. Yo no voy a criar un zángano. Yo estoy obligado a mantenerte. No a criar un zángano. Usted se pone la pila o cuídese. Porque hay que hablarle así. Tienes que ponerlo todo. Entonces quiero aprovechar y hacer ese mismo llamado a parientes y amigos de todo el mundo. Yo no voy a criar un zángano ni voy a tener amigos zánganos. Yo te voy a ayudar a donde pueda. Pero primero tengo que ayudarme yo. Y me voy a llevar del consejo que me dio una persona que me dijo. El jodido no cree en jodido. Si tú consigues 10 pesos y tú das odias, agarra nueva, ayuda a los demás. Con un peso tú no vas a resolver tu vida. Resuelve tu vida y después te ayuda al otro. Eso yo sentí. Yo solo comentaba hace unos meses de carro. Yo siento que yo resuelvo el problema de todo el mundo. Y yo como que nada. Como que nada. Y no le digo nada más en lo material. En cualquier tipo de situaciones. Pero llegando en un punto al material. Dice coño, pero tengo tiempo que no me compro nada. ¿Por qué tengo que resolverlo de todo el mundo? Bebé, tú dame esto. Toma. Y cuando yo venga a ver no tengo nada. Yo no estoy alto. Trabaja mucho para resolver todo el mundo. Y yo no me doy mi gusto. Me voy a dar mi gusto. Eso es por el tiempo que me da por temporada. Pero yo estoy en un punto que después dicen que tú eres egoísta. O que tú te la querés. O que tú esto, que tú lo otro. Uno trata de ser humilde. Mantener como cierta cercanía. Pero hay parientes que son tóxicos. Yo odio la palabra humilde. Bueno. Porque por ejemplo. Cuando yo estaba en mi olla de vago en mi casa. Oseando a ver cómo podíamos echar para adelante. Cultura al inicio. Yo tenía todo el tiempo para echarte con todo el mundo y responder. Ahora que no tengo tiempo ni para respirar. Porque me la paso el día entero trabajando. Al igual como a Donnie. Al igual como a Leody. La gente cuando te escribe. Tú dices. Ay no me respondiste. Te estás cotizando. No es que no tengo tiempo. Porque estoy persiguiendo mis sueños. Exacto. Yo puedo para mí responderte mañana. Cuando me acuerde me doy cuenta. Y si fallo. Pues yo me disculpa. Ay discúlpame. Que lo vi. Pero no te respondí. Estaba haciendo algo. Pero la gente pocas veces entiende. Porque. Tú que quizás te vago en tu casa. Que te das tiempo de ver. Una temporada entera en Netflix. De algo. En un día. En un día. Yo no me puedo de ese lujo. Yo no me puedo sentarme en una serie entera. Porque tengo que durar un mes entero. Viendo una serie de siete episodios. Porque no me da el tiempo de sentarme. Entonces. La gente condiciona a lo otro. A que se maneje en base a lo que ellos pueden hacer. Yo estoy aburrido. Yo tengo tiempo. Tú podríamos escribirle a Joan. Pero Joan está ocupado. No le responde. Ah no. Pero tú estás muy cotizado. No mi amor. Es que no tengo tiempo. Por eso yo creo que en el podcast que grabamos. Ah. Con el podcast que grabamos con Luini. Yo le decía en una. De que. ¿Cómo tú te manejas? Porque yo le tiré su puño. De que. Teníamos tiempo hablando. Y tú mareándome. Que qué sé yo. Cuánto. Y a veces me dejaba en espera. Y yo dije. Después yo entendí. Cuando me pasó la misma situación. Que gente me comentaba lo mismo. Ahora yo te entiendo. Cuando tú estás trabajando para tu sueño. Cuando tú estás enfocado en algo. La gente va a decir tú eres cotizado. Tú te la das. No es que mi vida está enfocada en otra cosa. Perdón. A mí no pasa. Que tú y yo duramos ese dos días. Para responder. Sí. Mi sueño. Mi anhelo para el año que viene. Es quitarme la capa de Superman. Y ponerme un poco más Clark Kent. Más analítico. Y el de ustedes. ¿Cuál es? Sé millonario. Sé millonario. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pero es realizable. Depende. Tengo dos opciones. OnlyFan y la otra. Eso por la que pensé. Tu hubiese sido millonario ese rato en OnlyFan. Eso te lo puedo decir. Tengo dos opciones. Apareciendo en este programa y diciendo que tiene OnlyFan. Hace rato. O sigo en el camino de las espinas. O sigo o por el camino. Yo tengo una pregunta. Si yo me abro OnlyFans, ¿ustedes me votarían del programa? No. ¿Pero por qué? Yo puedo tener OnlyFan y estar en este programa. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, no, ya. Es como tú preguntarme a mí. ¿Puedo estar en cultura y tener sexo con mi novio en mi intimidad? No, no es lo mismo. Es válida su pregunta. No, ¿por qué? ¿Pero qué tiene que ver OnlyFan? Es lo que ya preguntó. Es por una cuestión de imagen. Ajá, es una imagen. Sí, pero me encantaría verlo. Pero una pregunta es imagen tuya. ¿Hay que pagar para verla? Claro. Ah, pero me afecto. Pues ya, para que sepa. ¿Cómo que? ¿Afecto? No, no, es válida su pregunta. Independientemente de que a ti no te afecte, Joana, ni al equipo. En ámbitos de trabajo. Hay espacios donde posiblemente ya le dijeran que para estar ahí no puede tener OnlyFan. Lili, ¿cuál es tu deseo personal, no material, no personal como Lili para el año que viene? Ay, bueno, lo primero es que yo deseo que de verdad, de verdad yo sea capaz de no tomarme todo, absolutamente todo tan en serio. Uno. De acuerdo contigo, gracias. Número dos, que no me importe absolutamente nada lo que ciertas personas de mi entorno piensen o hagan. Me está madurando, me gusta. Sigue. Y tercero, y no menos importante, poder literalmente mandar para la, ya saben, a las personas en menos tiempo del que me toma. Porque yo soy muy resistente. Hay muchas oportunidades. Lo intentas otra vez. No, no, ni siquiera que lo intento, que soy resistente, como que para que me lleven a ese punto. Ella es diplomática. Hasta que me lleven a ese punto donde yo los borro con esos mimos de gato, ha pasado demasiado. Quiero que eso sea más corto. Según Lili se puede decir miel en la radio esta hora. Dime. Bueno, que se diga que no quiere decir que yo te voy a decir. ¿Qué es lo que? ¿Cómo le digo que eres millonaria? Yo, millonaria, no, no, no. No, él habló del tema personal y ella fue material. Trabajando en los medios no te va a ser millonaria, ¿cómo te explica ser millonaria? La verdad es que no tener un sí siempre en la boca. ¿Tú siempre tienes un sí? Yo soy, aclaro, goñe. ¡A ver! Habladora, saca lo que siempre tiene un sí en la boca. Claro que sí. ¿Es verdad? Mira lo dijiste. Y que la gente piense, y que la gente, viste, y que la gente, y cuando yo esté, no esté sonriendo, la gente piense, no piense que yo estoy mal. ¿Tú sabes lo que deberíamos hacer para cambiar? Gracias. Para cambiar, espérate, me gustó eso que te dijiste, para cambiar en Chile la temática. O sea, ¿qué tú le pedirías al otro para el año próximo? O sea, el deseo que tú tienes, por ejemplo, para Somali, para Lili, para mí. Me gusta más esa temática porque cada uno va a decir lo que le conviene. Vamos a cerrar esta. ¡Tranfiérame! ¡Breve! ¡Tranfiérame por el otro! ¡Tranfiérame! 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 ¿Qué tú esperas de ti para el año que viene? ¿De mí misma? Sí. Ay, yo no espero tanto de mí. ¿Ustedes esperan algo de mí? No, ¿qué te esperas de ti? ¿O tú eres una persona que vive el día a día? Ajá, eso, dejar de vivir el día a día, como ser más planificada a futuro. ¿Es verdad? ¿No eres planificada? No, de ninguna manera. ¿Es verdad? ¿Qué no? O sea, yo planifico mi día siguiente, el otro día, pero después de una semana ya. O sea, tú no tienes planes a largo plazo. No. ¿Tú no te planificas? No. Sí, sí. ¿Tú no te planificas? Dice que sí. Sí. No. Él sí lo tiene, Somailen. No, pero sí ya no te planificas. Joan, ¿qué te esperas de ti? O sea, estilo que tengo, puedo tener planes, pero como que no hago nada para ejecutarlos, ¿me entiendes? Entonces necesito como que... Ajá, tengo ideas y no las hago. Ah, yo que no cuento así. ¿Qué tú me ha preguntado? ¿Qué tú esperas de ti para el año que viene? No estresarme con todo el motivo de la boda. Sé que mi amor precioso me está escuchando y sabe que yo me atrezo. Aunque, oye, yo me atrezo. Yo pensé que yo superé esa etapa en mi vida. Me atrezo. Me atrezo, sí, así mismo. Yo pensé que yo superé esa etapa en la vida porque yo llegó a un punto en que ya a mí no me atrezaba nada. Cuando me llamaba, a mí no me importa, yo total voy a resolver ahorita, fulano, yo lo cojo variado. Con la boda yo como medio me atrezo cuando hablamos, los primeros 24 horas, y después como que las cosas se resolvieron y era más fácil de lo que yo pensaba. Yo siento que de aquí a la boda yo me atrezo mucho por disparate que se van a resolver, están resueltos. ¿Cuándo es la boda? Y no sé. No tengo que dar fecha porque voy a dar fecha. No voy a dar fecha al aire. No, no es fecha. Tú vas a recibir una invitación. Me refiero al tiempo, un mes, dos años, tres meses, cinco meses. No, el año que viene. ¿Mi invitación puede ser para tres personas? Todavía no te he incluido porque te lo tengo nueva. Te lo tienes que ganar. Adonis, ¿qué tú esperas de ti para el año que viene? ¿Qué te espera de ti? Menos masturbación. Espero, bueno, ya lo estoy poniendo en forma, pero estar más saludable. Su joyería. Que no es tan necesario, digamos, porque se está bregando. Y nada, yo creo que de ahí para allá Dios me ha bendecido. Ah, bueno, encontré una mujer buena que sepa lo que quiere y ya. De ahí para allá Dios me ha bendecido. ¿Pero tú sabes lo que tú quieres? Claro que sí. Una mujer buena que sepa lo que quiere. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío, Fiorella! ¡Eh! Dios, de verdad, de verdad, la gente se inventa. Y ahora entonces tú dices lo que esperamos de cada uno. Sí, pero eso es después de la pausa. Quiero que la gente también nos llame y diga, yo espero de mi suegra, por ejemplo, ¿qué te espera de una persona para el año 2023? Vamos a externar a otros. Yo espero de mi novia que me dé más sexo ahora. Sí, sí, está bien. Cosa que te espera en el año 2023 de terceros. Así que no te muevas. Venimos con más. Esto es Cultura Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!